Hola, soy el Dr. Carlos Baca. En nuestra oficina, su salud es nuestra prioridad. Para el Dr. Baca, su salud es lo primero. ¿Qué tan sano está su corazón? Tiene tres minutos para saberlo. El Dr. Baca le ofrece el nuevo test aprobado por el FDA y no invasivo, MaxPulse, cubierto por compañías de seguro y Medicare, sin ningún costo para usted. Prevenir las enfermedades del corazón es lo mejor para su salud. Llame o visite nuestra página web y haga una cita gratis de solo tres minutos para el MaxPulse. Tres minutos de su tiempo le pueden salvar la vida. ¡Gracias!